¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Se me acabó el gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡Apenas iba a empezar a cocinar! ¡Almorzar, amigas! ¡Apenas iba a almorzar! Y resulta que se acabó el gas. ¡Se me acabó! ¡Se me terminó el gas! ¡No tengo gas! ¡Quiero gas! Pero ya hablé. ¿Y qué creen? Me dijeron que como en dos horas viene. Aparte, está súper carísimo, amigas. $700 pesos el cilindro de $30, creo. Bueno, lo que hacía, como aquí casi no pasan los del gas porque es un reaccionamiento chico. Y como que casi toda la gente... Aquí afuera está un de este para... Déjenle abajo la tele porque... Para llenar el cilindro. Pero, este... Pues no, no. Está mi esposo el día de ahora fue a trabajar anoche y pues llega hasta mañana. Pero pues de modo de estar sin comer, ¿verdad? Y pues tuve que hablarle al gas. Le hablé y me dijeron que en dos horas viene, en dos horas regresa, en dos horas está aquí. Ay, amigas, no sé. Ya traigo mucha hambre. Comí un pedazo de pan. Comí un pedazo de pan, pero ya tengo hambre de comida. Y, este, como... Bueno, yo tengo horario de comida, mis horas así de comida. Porque si no, como cuando es luego me duele la cabeza. Y tengo que comer, pues... Mi comida bien. Pero bueno, ni modo, me tengo que esperar. Me tengo que esperar. Ay, amigas, ya me llegó el gas. Ya, ahora se va a hacer de comer. Amigas, ¿qué creen? Le puse una cortina ahí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes se veía muy blanco, muy blanco? Y no se notaba bien para acá. Pues dije, bueno. Todavía se ve, pero no tanto. Y dije, para que no entre tanta luz así, cuando estoy grabando, pues... Voy a ponerle una... Este... Cortina ahí. Ya tenía... Ya tenía todo picadito. Todo lo guardé en el refri porque dije, no, que vienen los del gas. Y miren, aquí está la nota. Ya me llegó. Ya tengo mucha... Creo que ya hasta se me pasó el hambre. 708 pesos, amigas. 708 pesos. El gas. Pues bueno. Lo voy a guardar porque... Aquí estamos. 15 de febrero. Bueno, no sé cuándo sale el video, ¿verdad? Pero la voy a guardar aquí para cuando vuelvo a ocupar. A ver cuánto me dura. Vuelvo a marcar ahí porque es un... Casi no pasan. Casi no pasan por aquí. Está muy alejado aquí, yo creo, para ellos. Y pues ya voy a hacer la comida, amigas. Almuerzo, pues, y la comida, pues ya se va. En verdad ya se me fue el hambre. El perrito está tocando. Ahí voy. Ahí voy. Te estoy diciendo que te metas y... Miren. Miren. ¿Dónde estás ahí, ma? Se sale cuando quiere y regresa cuando quiere, dice. ¿Verdad, peluche? ¿Verdad, peluche? ¿Verdad, peluche? También, como ahí tenía pollito. Ayer que hice tacos de pollo deshebrado. Este, ya nada más piqué verdurita, jitomate, cebolla, chile. Y lo hice con el que me quedó. Pues ya nada más le puse la verdurita. Y me salió como un, este... Pollito a la mexicana. Este, taquitos así como en tortillita. Como tipo burritas, pero con tortilla de harina. Y esto vamos a desayunar. Porque voy a irme al súper. Y me compré este jugo que es de manzana. Con... Este... Granada. A ver a qué sabe. Yo creo que va a saber rico. Ya lo lavé. Todo lo que traigo lo lavo, amiga. Con jabón. Y con el estropajo le tallo. Luego lo seco y ya lo guardo en el refri. Todo, todo. Verdura, fruta. Cosas así. Leche. Todo. Lo de... El... Como la leche que es de... También de... De plástico. La lavo. Por fuera la seco y la meto al refri. Y ya. Así que vamos a... Siempre me gusta llevarme gel, amigas. En un... En un potecito chiquito. Por si ocupamos ponernos. Ya no me lo saco. Y ya. Ya nos vamos al súper. A ver. Ya. Ya nos vamos. Ya me lo guardo aquí. Y vámonos. Ay, me trapeador con mis greñas, miren. Ya, voy a comprar otro. ¿Cómo me salió bien bueno ese? Pues dije, ahí está. Vámonos. Vámonos más. No, es greñas que te van, sí. Eh, no, te va bien. Yo sí, te voy a ir. Yo estoy. Ay, iba a ir por un mole, mami. Rollo, servilleta. Vamos al mole, de este lado de acá. Ay, ¿sabes qué? Para lavar trastos, ¿verdad, mami? Ya no hay. ¿Qué? ¿Cómo se ve? De oro. Ajá, de oro. Sí, fuera de oro. Para lavar los trastes, ¿no? Pero. Sí, sí. No, ese no. Es que esos no aguantan. Estos de volada se acaban. Porque como les ponemos clavos. Miren este. Miren este. ¿Qué es ese? ¿Está bien grueso? No. ¿Está bien grueso este? Sí. Es como el 17. No, ese lo venden en ahorredama. Es que ese está bien, bien práctil, bien. Ay, ese está, mami. Mírate. Ese es para lavar los trastes. Ese échalos, porque ya no hay. Bueno, vamos al mole. Al mole, al mole, al mole. Al mole. Hay una pastilla para el baño, ma. ¿Una pastilla? Una green de esta. ¿Esta? ¿Huele rico? Sí. Eso. Vámonos. Ese mole, chiquito. Ese. ¿Este? Ajá. Casi ya es todo lo que ocupamos. No, es que pongan esto. Casi, casi. Y nada más viene por este queso que está sabrosísimo. Y este. Ay. ¿Dónde el mando venderá? Creo que nomás aquí, aquí nomás hay esto de este. Miren, amigas, ya llegamos. Este. Del mandado. Nada más traje esto. Fue. Fue lo que vieron. Llegué a más ahorredada y a comprar esta. Porque en ahorredada la venden. A comprar las tortillas de harina que voy a hacer de comer. Y esto fue lo que compramos allá en el súper. De esto que compramos en el súper fueron 271. Y este. El pollo lo compré saliendo de allá. San Maruche. Nada más esto compré en el. Ay. La comida de mi perrito que ya se la compré. Pues para platicarles que ando acá en el parque. Dando mis vueltas. Este. Porque después de que. Gracias a Dios superamos el COVID. Tenemos que dejar un tiempecito para hacer ejercicio. Ejercicio. Pero ya. Ya cumplí el tiempo. Y ya empecé a hacer ejercicio. Voy a empezar caminando. Me dijo el doctor. Y ya de aquí. Que yo diga unos ocho días caminando. Que yo diga. Ya traigo buena condición. Este. Me voy a. Al zumba. Porque pues si fue cosa ser. Algo. Lo del. Esa enfermedad. Si es cosa seria amigas. Así que pues hay que cuidarnos. Y. Ahorita ya. Ya casi termino mi rutina. Casi diez vueltas. Me aviento. Todo el parque. Y. Pues ya. Ahorita en un ratito. Ya que termine. Me voy a mi casa. Y. Este. A descansar un ratito. Porque pues fíjense que si. Todavía siento así como que. Al respirar algo. Medio rarito. No rarito. Sino que. Como que si me agito. Y pues eso no lo sentía. Porque yo siempre he hecho ejercicio. Pero pues. Me dijo el doctor que. Es parte de. ¿Verdad? Ahorita voy a terminar mi rutina. Y ya me voy a mi casa. Y mañana otra vez. Y así. Va a estar viniendo. Hasta que yo diga. Ya traigo condición. Perme al zumba. Porque el zumba ya es algo más pesado. Ya es hacer cardio. Mucho cardio. Y hacer mucho. Brinco. Y muchas cosas. ¿Verdad? Pero por el momento. Este. Termino mi rutina de aquí. Y nos vamos a la casa. Así que. Las veo. Las veo. ¿Va? ¿Qué onda amigas? Ya llegué a mi casita. Ya. Me aventé las. Vueltas. Como diez vueltas. Me aventé. Pero ya. Anduve buscando a mi perrito. Para llevármelo. Pero no lo encontré. Andaba en la calle. Pero no lo encontré. Y pues me fui yo sola. A ver si mañana. Me lo llevo. Para que se vaya a dar vueltas conmigo. Me siento a gusto amigas. Sentí que traía mucha adrenalina. Y este. Si me agité poquito. Pero yo siento que es parte de. También que no estaba haciendo ejercicio. Y otra. Pues por esa. Cosa que nos dio. Pero siento que como yo creo. En unos ocho días. Ya estoy lista para irme al Zumba. A darle con todo. Como estaba. Este. Bueno amigas. Yo creo que me despido. Ahorita me voy a meter a bañar. Eh. Pero. Pues eso ya no les voy a grabar. ¿Verdad? Mañana. No sé si vaya el tianguis. Tengo. Voy. Yo creo que voy a ir al tianguis. A que. A. A cambiar mi mica. De mi celular. Porque. Sí. Se me quebró. Y es. La necesito. En la voz de ya. Y pues bueno amigas. Estamos en contacto. Y las veo. Mañana. Bueno no mañana. A ver si les hago. O vlog mañana. Y si no. Nos vemos. En un próximo video. Bye. Bye.